No hacer esto es suspendido por bajarle el short a Facundo en pleno programa en vivo dejando todo al aire No hacer esto le bajó el short a su compañero Facundo González en plena competencia de esto es guerra y todo quedó capturado por las cámaras de televisión ante este comportamiento la producción de reality juvenil decidió suspender al integrante del equipo de los combatientes quien se retiró del set molesto la producción general me indica que Gino queda suspendido del programa hasta nuevo aviso en las imágenes se ve como Facundo y Gino Cereto se enfrenta y el ex de Yasmin Pinedo le baja el short enseñando la otra cara de Facundo González Yasmin Pinedo anuncia su compromiso con el uruguayo cuando estoy con alguien es para siempre la conductora de más espectáculos Yasmin Pinedo fue puesta en aprietos por su reportero quien le consultó analizaría la posibilidad de contraer matrimonio con su actual pareja Pedro Araujo y es que frente a ello la popular chinita señaló que ella es una persona muy estricta yo soy una persona que le gusta tomarse su tiempo para hacer sus cosas estuve 4 años sola me demoré para darme la oportunidad de salir y estar con alguien ¿cuántos años crees que me voy a demorar en matrimonio? para pensar en matrimonio hay que tener todo muy claro las bases muy hechas muchos años de relación para tú sepas con quién vas a compartir la vida pero cuando estoy con alguien es para siempre comentó Yasmin Pinedo en su programa de la mañana no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!